Bienvenidos amigos y amigos de los anteriores, ya estamos en Dimensiones Perdidas Tengo una muy buena idea para los siguientes capítulos, a ver que os parece y dejadme en los comentarios si os parece bien Primero que todo, tengo que deciros que cada dimensión tiene dos bosses Por ejemplo, el mundo normal tiene dos, el Nether tiene dos, Haven, The Abyss Y así sucesivamente, todos tienen dos bosses ¿Y cuál es la idea? Básicamente que en cada capítulo luchemos contra dos bosses Sé que en el anterior capítulo luchamos contra tres, pero es porque nos quedaba un poco colgado este, ¿vale? El primero, porque queríamos hacer los dos del Nether Pero como os fijáis, aquí en Haven hay dos, en The Abyss hay dos Y así, pues, podemos ir haciendo cada capítulo dos bosses Solo, solo cambiaremos cuando la dimensión no la hemos investigado Que es el caso de Precasia Precasia no hemos ido nunca, no sabemos cómo es Y no sabemos qué tipos de bichos hay allí Y supongo que allí tendremos también las armas posibles para luchar contra el boss Entonces, el capítulo de hoy va a ser luchando contra los bosses de The Abyss Y el siguiente capítulo investigaremos la dimensión de Precasia Si os gusta esta idea, por favor, dejadme en los comentarios para saber que os gusta o no Me llevo los dos spawneadores de monstruos Que uno es el Book of Shadows y el otro es el Staring Eye Que es para invocar a cada uno de los bosses Que por cierto, he investigado un poco sobre ellos, ¿vale? Y resulta que este de aquí, el de Book of Shadows Vamos a decir que es uno de los más raros ¿Vale? Al menos es lo que he leído en la wiki ¿Y por qué me he hecho spoiler en la wiki? Vale, os lo voy a explicar Resulta que este boss lanza proyectiles Y dices, ah bueno, lanza proyectiles, entonces no pasa nada No, sí que pasa Porque este boss tiene la habilidad de ponerte cualquier efecto conocido de Minecraft Es decir, que te puede lanzar el proyectil y ponerte Wither, ponerte fuego, veneno, mareo, ceguera Y lo que le dé la gana al boss Entonces es un poco complicado Antes de entrar a Avis, vamos a tomarnos la poción de visión nocturna Y el otro boss, ¿vale? El del ojo, el de este de aquí Básicamente lo único que hace es hacer clones suyos Y volverse invisible para que no lo puedas encontrar Punto, no hace nada más Bueno, aparte de atacarte, obviamente Si no, vaya boss más cutre Vale, pues voy a mirar que no esté en pacífico, por favor Gracias Y vamos a entrar Ahora que estamos ya en ti, he visto que deciros un par de cosas Primero, el libro de las sombras, ¿vale? Que es uno de los que necesitaréis Lo da este brujo Vaya, esto es una araña Esto no es Un momento, un momento Es que a veces se me va la cámara hacia arriba A ver, fuera Fuera, vale, ahí está Suerte que podemos derrotarlos fácilmente Ese brujo de arriba da el libro Y el ojo lo da aquellos bichitos que encontramos un spawn Que eran como de carne, los bichos Pues ese es el otro Vale, me voy a teletransportar aquí Vale, creo que esta es la zona Bueno, 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 espérate, 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 espérate Pero ¿por qué me hace eso? Creo que hay algún bicho Este no sería la dimensión aquí que me atrae a los bichos, ¿verdad? Es que cada dos por tres la cámara es como que se mueve solo hacia un lado Y eso no me gusta nada Bueno, vamos a intent... Vale, sí que lo es Ah, no, estos son los que golpeaban a distancia No me acordaba de ellos Fuera Un momento Este... No, es que no quiero gastar balas Prefiero gastarlas en... Nada, tengo que esperar a que suba él Ahí está Ahí está Vale, perfecto Voy a guardar la porquería aquí Vale, vamos a empezar con el de los proyectiles Vale, este es el altar Que está en este libro así Libro En este árbol A ver, vamos allá Deseanme suerte ¿What? No funciona Eh... ¿Y si uso este? ¿Funciona? Has empezado a ver doble ¿What? ¿Cómo a ver doble? No me dais que no funciona Un momento A ver, disculpad un momento Voy a ponerme en creativo Esto... A ver, esto es lo que hago fuera de cámara cuando no funciona algo A ver, voy a mirar encima del árbol A ver si es que ha spawneado allí Porque es que otra cosa no se me ocurre No, esto simplemente... Está aquí Oh... Oh... Ay... Eh... Vale, sí Está aquí arriba Eh... Podrían avisar, ¿no? De que spawne aquí el boss Porque el altar está abajo Ostras, no Eh... Vale Un momento, un momento Esto es jugar con trampa, ¿eh? Juego Esto es jugar con trampa A ver Un momento Vale, es una copia Perfecto Quiero ponerme en un sitio donde no hay enemigos Vale, aquí mismo Vale, me voy a quitar el creativo Adrias, ¿por qué? Pues porque he spawneado a los dos bosses a la vez Y eso es una liada Vale Vale, me está golpeando el invisible Vale, ¿dónde estás? Me está golpeando Vale, 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 vale Vale Vale, tiene que estar por aquí No Vale, sube, sube Vale, ¿dónde está? Está invisible No ¿Le estoy dando? No A ver ¿Dónde? Vale, pero... Ah, qué fastidio Wow Tengo que deciros algo gracioso Y es que resulta que me he quedado como media hora allá arriba buscando al invisible Y fijaos dónde está ahora No entiendo este boss Este boss de verdad que no lo entiendo Y el spawn tampoco A ver, voy a usar aquí esto A ver qué pasa Claro, es que el... Ostras Claro, es que es una liada Porque ahora cómo sé dónde está el... Ostras Que me la lían a mí ¿Dónde? Vamos Vale, vamos a tener que dar con esto No No Ah, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Vale, 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 vale Lo hemos encontrado, lo hemos encontrado ¿Ves este? Ah, sí Pero me va a matar Vale Rápido Rápido, 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 rápido Rápido Vamos Creo que es este señor Vale, sí Es ese señor Es ese señor Vale Yo creo que desde aquí Si hacemos así hacia arriba Llegamos Uh, uh Vale Dale, 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 dale Aunque sea un golpe Vale Le hemos dado, le hemos dado Le hemos dado Vale, tenemos que ir haciendo esto todo el rato Al parecer Vale, vienen varios, ¿verdad? Su Vale, voy a tener que pensar en algo Ah, es que hace clones Vale, 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 vale A ver Eh, este no es, ¿no? Y este supongo que tampoco Porque viene a por mí ¿O sí? Sí es, sí es Oh, es verdad que yo No me lo creo De verdad que no me lo creo No veo No veo dónde está el boss No veo Vamos Vamos, vamos, vamos Bueno A ver, a ver, a ver El cañón, el cañón, el cañón Vale, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este, ¿verdad? Sí, era ese Pero está invocando No, no, no Aquí hay boss Hay enemigos, enemigos Explota Vaya Encima le doy al Al que es Vale Ese explota, ¿no? Vale, solo ha quedado él Vale Lo ralentizo No Vale, vale, vale Si exploto uno Explotan todos No voy a dejar que vengas He dicho que no voy a dejar que vengas Ahí te quedas Suerte que lo puedo ralentizar Ah, puedo usarlo Espera, espera, espera Se me ocurrió una idea Se me ocurrió una idea No, así Así no Es que encima tengo lentido Vale, ese explota Este Lo vamos a ralentizar Y ahora Rápido, rápido Lo conseguimos Uff Vale Eh Seguramente No escucharéis Mi voz Ni la del juego Habréis puesto un timelapse Porque resulta Que no por Que sea largo El combate Sino porque Se ha buggeado El audio Completamente No sé el por qué Vale Pero Haré un timelapse Y quitaré mi voz Y lo que es El volumen del juego Es que se ha perdido Por completo Eh Me han dado una pistola Vaya Un brujo de estos Vale Eh Tenemos que ir a buscar ahora Eh Dónde ha ido a parar El boss Vale Pues ya he vuelto Resulta que soy bastante tonto Eh Mirad Mirad que hay aquí Ves ese altar Pues es donde se usa este libro El otro altar Es para el Elusive Este es para el El raro Este de los De los diferentes efectos Vale Pues vamos allá Madre mía Y el primer efecto En la cara Suelta Fuera Fuera Vale Pues si con esas tenemos Ya verás ahora Vamos No le estoy haciendo daño Me lo parece a mi Ostras que me muero Me muero Que me muero Ah vale Aquí abajo no me puede dar Dime que le puedo dar Dime que le puedo dar Pues ya está Ala Solucionado El otro boss Ha sido Bastante Vale Claro Él no puede romper Su propio altar Porque iría en contra De sus reglas Pero yo si que puedo Esconderme aquí debajo Para matarlo En teoría A ver Hay que ser estratégicos En esto Porque si no somos estratégicos Aquí nos puede matar Aquí se nos ha vuelto A ir otra vez El volumen Vale No se si hacer un corte Porque es que estar golpeándole Así todo el rato Bueno Mejor lo dejo en cámara Porque aún se puede liar Creo que con esto Le puedo dar A ver Bueno si sale Ah pues si Le podemos dar Creo que con esto Le hacemos un poco más de daño No mucho Pero bueno Gastaremos toda la energía Que es Tenemos 70 37 7 y 5 Vale Pues ahora continuamos con ¿Cuánto le hago con esto? Bueno Con el daño que hacemos Si le quitamos Tampoco Tiene que haber un arma Por ahí escondida Que nos ayude a Hacerlo más fácil Bueno Pues vamos a seguir Golpeando Ahí está Ya sé que se me está Recargando la energía Vamos a ir De uno a otro Así Vale Ya os he dicho Que se nos podía liar ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ostras Se nos ha ido ahí arriba A ver si puedo No huyas No huyas Ven aquí Vale ¿Dónde está? Dark Master Oh mira Ahora te puedo ver Dios que feo eres Eres como una bola Negra y ya está Uy que viene Que viene Que viene No No Vale 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 Me ha puesto Wither ¿Qué es ese ruido? Vale Está encima nuestro Vale También tengo que deciros Que es tan grande Que es difícil fallar Un disparo También os digo Vale Mira voy a aprovechar Voy a comer Y voy a atacar otra vez Desde abajo Vale Vale Cada vez que se vaya Nosotros lo atraeremos Vale Seremos como La carnada Vale Vamos a ir tirando Vale 70 de energía 37 y 5 Vale Pues ahora continuamos Disparando con Bolas de cañón Las bolas de cañón Creo que van mejor Porque resulta que Creo que tiene armadura Este boss Y si os fijáis Hago más daño Con las bolas de cañón O sea Con este No te vayas No te vayas Ey Estoy aquí ¿Me ves? Eo Hola Ha venido Ha venido por mí Un poco Un poco enfadado Un poco enfadado Me está mirando Toma En el ojo Ya verás que me va a pegar Un golpe Y me va a matar Vamos Un poco más Un poco más He fallado el golpe Dale No Dale ya Ay No le queda vida No Tú no te vas Vale ¿Qué ha sido eso? Espero que Eso se ha oído ¿No? Eso no se ha bugueado Con el sonido Eh No 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 Si me matará Me matará Me matará Vale Vamos a intentar subir Vamos a salir de aquí Quiero mirar si se me ha caído algo Uff Está el bicho ese que ataca a distancia Y me mata Vale Vamos a comer Suerte que aquí no hay enemigos voladores Que si no Vale Pues Los enemigos de Avis Los hemos derrotado Uno de ellos Ha sido muy raro ¿Vale? El El que se iba multiplicando Y haciéndose invisible Ha sido muy raro Porque primero estaba arriba Luego ha desaparecido Media hora buscándolo Ha caído abajo Entonces cuando Lo he matado Y este Gracias a todos los árboles Que tenemos alrededor Hemos podido más o menos sobrevivir Pero esto O sea En campo abierto Esto es una locura O sea Lo sabéis Suerte que podemos hacer Estrategias como esta De ponernos debajo De su propio altar Para defendernos ¿Y esto qué es? Shadow Blaster Nos ha dado Bolas de cañón Que antes lo he visto Vale Pues lo que voy a hacer ahora Es volver a casa Intentar no perder Ninguna de las dos estatuas Porque A ver Queráis o no Estamos avanzando Bastante bien Vale Ya estamos en el mundo normal Uy No sin antes mirar ¿Cuál es el portal de Precassia? Este es Boxpawns Este es Gardencia Este es Candilan Aquí Precassia Este es de color Mostaza Después aquí ¿Qué tenemos? Tenemos Celebe Ancient Cavern Barazos Ley Ley Leleitia Y después tenemos Dustopia Vale Dustopia es el que no hemos ido Vale Bueno Casi todos los que hay aquí No hemos ido a ninguno Vale Pues tenemos ya las esculturas Que las pondré abajo Con las demás Para saber Qué bosses hemos hecho Y cuáles no Obviamente Y lo voy a dejar por aquí No sé cuánto habrá durado el vídeo ¿Vale? Porque resulta Que Buscando al que se vuelve invisible Pues el problema que tiene Es que se vuelve invisible Y no se le ve Entonces Ha sido bastante chungo encontrarlo Así que No sé cuánto habrá durado el vídeo Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Agradezco a los miembros del canal En los que compartís el vídeo Que ayuda muchísimo Y espero que muchos más de vosotros Compartáis los vídeos Para dar a conocer Este contenido Y como siempre digo Suscribiros Y darle a la campanita Si YouTube nos notifica Tenéis el link de Discord En la descripción Donde os notificaré Manualmente Además Si os habéis perdido Un capítulo De dimensiones perdidas O queréis más Podéis pinchar aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Deu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!